... Aquellas personas que utilizaron estas tarjetas... ...ya han sido apartadas con carácter cautelar... ...de la afiliación de la militancia en el sindicato... ...por lo tanto, nosotros ya hemos tomado esas medidas... ...tengo que recordar que... ...en la primera organización donde hubo... ...una reacción en este sentido, clara y concreta... ...fue la Unión General de Trabajadores... ...porque se produjo, menos de 24 horas después de conocer... ...ese hecho, se produjo la dimisión... ...del secretario general de la UGT de Madrid... ...para, a continuación, comprometerse... ...a la devolución del dinero... ...que creo que lo ha hecho efectivo... ...en el pasado lunes... ...y él mismo ha pedido el apartamiento de la afiliación... ...con el resto, indudablemente... ...ya hemos tomado esa determinación de apartarlos... ...de la militancia, ya hemos tomado esa medida... ...y por lo tanto, ahora efectivamente... ...lo que se trata es de seguir, pues lógicamente... ...con los trámites internos que hay en la organización... ...pero ya hay una, llámenle expulsión, apartamiento... ...separación de la afiliación de estas personas... ...por lo tanto, la UGT... ...ya ha tomado estas medidas, otras organizaciones... ...no sé lo que habrán dicho... ...pues estamos hablando de tres personas... ...tres personas... ...si la Unión General de Trabajadores tiene poco... ...tenía poca representación... ...el secretario general, serían cuatro, ¿no? ...tres, tres, tres personas... ...y el único que ha devuelto el dinero es el secretario general... ...que también es el que ha... ...pero todos están apartados... ...todos están apartados... ...y con un expediente, lógicamente abierto... ...y con una solicitud, efectivamente, que devuelvan el dinero... ...pero lo que sí tengo que resaltar... ...que ya hay una persona que ha procedido a la evolución de ese dinero... ...que es el antiguo secretario general de la UGT... ...pues yo lo que espero es que se aclare la situación... ...efectivamente, porque aquí hay un hecho... ...más allá del problema de las tarjetas... ...que es un problema que genera una enorme justificada... ...alarma social... ...creo que lo que hay que conocer es el origen... ...quién tomó la decisión... ...quién fue el que tomó la decisión... ...por qué motivos, con qué alcance, etcétera... ...y yo creo que el juez, acertadamente... ...pues ha tomado la determinación de... ...llamar a los máximos directivos de la entidad... ...el que dirigió los destinos de la entidad en los últimos años... ...y el que con anterioridad que era Blesa, pues la dirigió... ...a mí me parece que es algo acertado... ...y espero que esto se aclare... ...de manera pues rotunda y profunda... ...en el día de hoy con esas declaraciones.